Hay un comentario, te dicen, viste, lo del Kun Agüero, que no sé si será cierto o no, pero son amigos. No, ni lo conozco, sinceramente. Mentiroso, corazón mentiroso. No, te juro. Porque él era fanático tuyo siempre. Eso no sabía tampoco, porque no tengo ningún tipo de contacto siquiera. Mentiroso, corazón mentiroso. La canción más de reír, te juro. No, igual, viste, está más bueno que comer con la mano. Te juro, no. Digo, con onda te lo digo, ¿no? ¿Es goleador, así, viste? Sí, no. Uno lo conoce. Conociendo lo viste, porque es un tipo goleador en general. Uno lo conoce.